Hoy nacía en 1810, Friedrich Schwann, es uno de los fundadores de la teoría celular, chicos. Muy bien, y él estudió un montón de cosas, describió la vaina de Schwann y la célula de Schwann. Es como para rendir una lección de ciencia. La pepsina es una enzima digestiva que se crea en el... ¿La qué? ¿La qué? La pepsina. ¿Con limón? ¿Con hielo? No, 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 no. Es la enzima que es digestiva y que crea en el estómago, que hidroliza las proteínas en el estómago. Y este hombre... Qué bárbaro. Este hombre la dice, che, que esto será el... Sí, dice, anotalo, pero ponelo en el Excel. Bueno, y ahí nació, qué sé yo, la huevada que me manda la proyeo, no entiendo un huevo. Bueno, hoy, esto sí le va a gustar. ¿Sabe quién hacía hoy? Un cantante ginecólogo. ¿Ginecólogo? Ginecólogo. No, no ejerció, creo. O creo, o dos habrá visto, dos gavilanas. Nuestro, nuestro, mendocino. Es argentino, es porteño. Ah, es porteño, pará. ¿Qué lo está buscando? ¿Lo está buscando? ¿En la agenda? Es ginecólogo, imagínate, Patricia. ¿Qué? ¿Vilardo no era ginecólogo y fue cambiando el mundo con la selección? Claro, este estuvo mucho en cines y cantó con los auténticos decadentes. Ah, Alberto Castillo, Alberto, muy bien. No, eso es manzanero. Gracias, Alberto. Pará, pará, un oyente me... Pará, el que cantó con los decadentes no era Alberto Castillo. ¿Cómo que no? Alberto Castillo, el de la voz gruesa, el pampeano. No, Alberto Castillo, el de Sigue el baile, Sigue el baile. No, pará. Con los auténticos decadentes. Alberto Cortés. Ah, Alberto Cortés. Siempre meto la pata con alguno. Acá, el rey de los pelotudos. El cantor de los cien barrios porteños. Tenemos algo de Alberto Castillo, Chinchú. Ah, Alberto Castillo, el que canta Sigue el baile, Sigue el baile. Sí, para los auténticos. Claro, claro. A ver, escuchame, ¿cómo es el tema? Chinchú, Alberto Castillo, lo trae... No, no lo encuentra. De potas, si vos lo googleas esto. Padre del bolero. Padre del bolero. Igual los canta mejor Luis Miguel. No, está bien. ¿Qué crees? Pero no ha nacido hoy Luis Miguel. No, ya sé, hoy nació Manzanero. Pero Luis Miguel canta mejor. Sí, pero le canta, le chorea las canciones porque son de Manzanero. Bueno, está bien. Escuché, escuché. A ver, Patricia. Mili y Vanilli no eran ellos tampoco. No, bueno. Me permite, por favor, que está precioso. Y esto se baila con la distancia reducida a cero. Claro, eh... Claro. Por esto uno pasa la de RTO, ¿no es cierto? Sintiendo todas las partes del cuerpo. ¿Pero por qué, Pato? Esto es sintiendo todo el cuerpo del otro y el otro todo el del otro. Y así. Es... ¿No queda el trencito de la fiesta, no? No, no. No, esto es... En privado. ¡Para, pará, pará! ¿En privado cómo? En un teló. ¿En un teló? En privado. ¿Pero cómo en qué le decía el vago de la... Por él está en una fiesta. ¿Se pueden ir todos a la mierda? Déjeme abrir sola con mi novio acá. No. ¿Y cómo entonces privado? ¿Qué? ¿Adentro de un volván carácter? En privado. ¿Pero qué no entiendo? No, como lo baila Jorge y su mujer que cumplen 50 años de casado. ¡Qué bien! O sea, dentro de la casa solos. Claro, obvio. Que no haya nadie, ni un perro, nadie. No, nadie, nadie. Nadie. Bueno, tú, mi sí. El otro día le lamió la... Le lamió un vago. ¿Ah, sí? ¿Quién le lamió? No entendí bien eso. Sacar, perro mierda, este. Sacar, perro mierda, este. Ahí viene el golpe. Me dijiste que íbamos a estar solos. Bueno. ¿No ha comido el perro? Me está comiendo la uña. No, no, no. La vida es aquí. Pero no es otra cosa, patrín. El pollo es el robo. No, señor, yo no me casaré. Así procuro olvidarte. Uh, qué bueno, chicos. Siguiendo la ruta de un pájaro. ¿Sabes lo que es amor? Y norma mía. Hoy nace Elena Inés High-Harrington de Nolasco. Ah, eh. Pero no canta, eh. No, no canta. Jueza. Es, eh, claro. Una abogada, jueza. Eh, ya está. No es más. No, no pudo ser. No pudo ser reemplazada. Te pido mil disculpas por eso. No, bueno, es que Cristina y Alberto no la reemplazaron. Yo qué quiere que haga. Sí, es verdad. Hoy nacía Gladys del Valle Rojo Castro, la hermana de Gogó Roja. Ajá. Y debe ser una envidiosa... No, no, ella es Gogó Rojo. Ajá. Era la otra. Es la hermana de Ethel Rojo. Una vedette. Sí, Ethel Rojo fue una de las grandes vedettes argentinas. Bombón. Hoy nace... Se queda corto, era un chocolate entero. Bueno, está bien. Bueno, qué sé. Hoy nace Fernando Miembro. Fernando Miembro. Periodista de... ¿Tenés música de Miembro? ¿Cómo es? Miembro. Ah, entonces la producción... Me cae gordo ese tipo. Qué cagado. Nuestro idioma... La producción es un idioma. A ver. Muy extenso nuestro vocabulario Y el mismo objeto en muchas ocasiones Tiene nombres varios Pero sin duda alguna El que más nombres tiene Es el falo El pene Rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chota No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué le trajo? Hacemos un lugar con eso buenísimo Se ha equivocado la producción Y buscó Miembro Fernando Miembro Empañó todo con el poder Claro Qué barro Porra, porra, pinto, mango, pirila, minga, si vos te carajo Tiene nombres mil Tiene nombres mil Tiene nombres mil El miembro vivir No, no Claro Es el miembro La Verónica La Verónica Pero no es Fernando Miembro Es Fernando Miembro Qué grosero Con n Claro, ha habido un problema ahí de Tiene nombres mil Patricia, no te pongas mal Qué asombrada Hoy nací a Grecia Colmenares Que ella nunca lo llamó así Ella lo llama por teléfono Y es privado No, bueno, es muy fuerte esto Ah, qué libro, pollo Hoy es el Día Internacional de la Aviación Civil, chicos Hoy es el Día del Orgullo Barroco Muy bien ¿Le gusta la música barroca? Sí, a mí Yo prefiero un barro luco ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el barro luco con la música barroca? No tiene nada que ver Parecido Hoy es el Día del... El barro luco es un lomito acomplejado, ¿no? El barro luco es el famoso barro luco chileno Ajá ¿Con pan de miga? Pan de miga, señores O si no, está el barro luco que no es de pan de miga chileno Que es con pan... Creo que es marraqueta Ah En Chile se... Qué rica la marraqueta Nació... ¿Y la ayulla? No, bueno Qué rico Con manteca salada ¿Desayunamos unas ayullas, profe? Ay, por Dios, qué gana de untarte la crema de la patria ¿En privado? En privado Bueno, cómo está con el privado, ¿eh? Mira, Patricia, te has quedado con el privado No digo usted ¿Y vos? ¿No lo quiere agendar? Uy Chicos, vamos a las noticias locas Se está cayendo todo el carajo Todo el mundo está hablando lo que le dio Casemiro a Neymar Tremendo En la nariz, parece que le ha puesto una sustancia Es un algodón Dicen en realidad que es algo para abrir el pecho ¿Sabes qué es Viva Perú? Claro, puede ser Es Viva Perú Le ha puesto Viva Perú Ajá Todo el mundo habla de eso Que le ponían crema, le ponían crema Y es Viva Perú Para mí es Viva Perú Y eso es falopa No, ¿cómo haces? Es falopa, viejo Respira mejor, es falopa No, es una cosa que te abra, sí ¿Qué le dieron al Divo para tapar el último remate australiano? A él nada Pero a Calón le dieron papá elegiente como tú No, no, no Chao